hola saludos qué tal vamos en este vídeo a dibujar un pollo asado vamos a empezar entonces con la parte de los muslos y vamos una curva acá otra curva acá abajo y vamos a dibujar la parte de la pata hacia acá arriba por aquí va lo que es el hueso con dos pequeñas curvas acá y por aquí vamos a dibujar más o menos por aquí lo que es la parte del ala esta sería la parte del ala con estas curvas así y completamos aquí lo que es el cuerpo sí vamos a dibujar por aquí la parte donde digamos iba la cabeza sí y vamos a dibujar desde por aquí ya lo que es la pechuga una curva grande hacia arriba y vamos bajando acá de esta manera por acá dibujamos con esta curva lo que es la otra en la otra pata y terminamos también con dos curvitas acá en la punta por acá tenemos lo que es el ala sin parte del ala y entonces ahí tenemos el dibujo de un pollo al horno un pollo asado vamos a acompañarlo con un poquito de trozos de fruta algunas patatas o papas para decorar y dibujamos una especie de bandejita vamos a dibujar una bandeja acá hacemos un borde citó y ahí tenemos entonces tiene manera muy sencilla lo que es un pollo al horno si te gustó este vídeo dale like y suscríbete a mi canal de dibujos subo vídeos todas las semanas y 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